Contentos porque Villa de Merlo hoy está presente en esta feria tan importante. Queremos agradecer al Ministerio de Turismo y de Cultura de la Nación, al Ministro Lámez, a Yanira Martínez, a la Secretaria de Promoción, Romina, que gracias a ello podemos estar presentes acá. Una feria con mucho movimiento, creo que esto va a explotar durante todos estos días. Más de 450 productores. Y bueno, nosotros de Villa de Merlo promocionando nuestros atractivos, el tercer microclima del mundo, 15.000 plazas para que puedan alojarse en vacaciones de invierno y durante todo el año. Toda la actividad de turismo activo que tenemos, trekking, mountain bike, caminatas, senderos, el filo. El filo, el mirador del sol, como decías, son atractivos turísticos que ya de por sí se venden. Excelente. Y al turismo que uno le da ganas de ir a corazonar. Che, el filo, ¿qué hago hoy en Villa de Merlo? Me voy al filo allá arriba, al solcito, con los lentes, tranquilo. Después hacés la actividad que vos quieras hacer. Pero estás en el filo, ya estás ahí. Exactamente, es uno de los imperdibles. Bueno, decimos que somos la capital de los atardeceres. La gente que va al filo va a buscar el atardecer, tomarse un té, algo calentito en esta época. Pero sí o sí una visita obligada. Y la Villa de Merlo, una villa pacífica, tranquila, pero que vive específicamente del turismo. Va a haber temporada de teatro, hay actividades para los chicos, hay paseos de artesanos durante todos los días. Va a haber una peatonal de las artes y se inaugura otro atractivo nuevo que se llama el Azud, donde también va a haber un parque de realidad aumentada que empieza y se va a inaugurar la semana que viene. O sea que Villa de Merlo siempre tiene atractivos para toda la familia durante todo el año. Y déjame decirte que también hay muy buena gastronomía. No me dejes afuera, todos los muchachos, los cabritos, los chivitos, comida al pozo, al fuego, al horno, de todo. Nueve formas de hacer el chivo para que ustedes vean de todas las formas. Recién nos cruzamos con una colega que dice, yo soy vegetariana, tenemos todos los platos vegetarianos, veganos, también todos previstos para poder trabajar y para que sobre todo puedan disfrutar y vivir una experiencia en la gastronomía de Villa de Merlo. Javi, gracias. La invitación acá que están presentando los amigos de No Tire Godoy con ustedes, ¿qué se pueden encontrar acá? Bueno, en este momento toda la información de Villa de Merlo, todo nuestro QR para que ingresen a las páginas y puedan tener todas sus vacaciones. Y también manjares de Merlo que ofrece toda la parte dulce, todos sus alfajores y sus dulces. Y también las actividades de No Tire Godoy con todos sus vinos, cervezas, comidas y también escabeches lo van a tener. Así que durante todos estos fines de semana, Villa de Merlo está en Caminos y Sabores.